Siendo las 14.13 del día 19 de octubre del 2020 y con el quórum suficiente y la presidencia del honorable cuervo por parte de la señora decana Mariola París y damos por iniciada la sesión ordinaria. Bueno, todos han recibido el orden del día, por lo tanto corresponde poner en consideración las actas de la sesión número 2 del 3 de agosto y de la sesión extraordinaria del martes pasado. Si no hay ninguna observación, las ponemos a consideración del cuerpo. Bueno, ponemos a consideración entonces las dos actas mencionadas. Si no hay ninguna objeción, resultarían aprobadas. Bueno, entramos en el tratamiento del orden del día. Vamos primero con los expedientes con despachos de comisiones. No sé si les parece para hacerlo más operativo, si las leemos, como acostumbramos, si no menciona el expediente de referencia y quienes los firman, y vamos poniendo en consideración cada uno de los despachos. ¿Les parece lo mismo con las resoluciones a referéndum? Ya que es bastante largo y vamos a demorar, vamos a subir mucho tiempo en la lectura. Pero si quieren, las leemos. ¿Ya las pasaste, Jorge? Ya las leímos. ¿Por eso? ¿Por eso digo, ponemos en un título? Sí, Jorge, sí, sí. Anuncié el expediente del expediente del expediente 25-098 del 2019, el cual tiene despacho favorable, y firman el despacho Carla Bilbao, Diego Moreiras, Ana Emaides, Moya, Ferreira, Castillo, Pizarro, De Paoli, Nacis, González, Pereira, Simonuti, Canter y Reynoso. Bueno, ponemos en consideración entonces el despacho. Si no hay ninguna objeción, el expediente resulta aprobado. Una cosa, Jorge, no me acuerdo de los números y los expedientes, pero hay dos en los que yo me voy a hacer. No sé si es este o es el que viene. Este es el de distancia de sociología. Jorge, lee el número de expediente y el asunto. Sí, el asunto es llamado a concurso en el área de educación a distancia en las materias de sociología, que se lo designó en su oportunidad a Germán Pinque y se había planteado la ampliación del despacho, del dictamen, perdón. Sí, en este corresponde que te afirma, Marín. Perfecto. Vamos entonces a tomar nota. Abstención de Alaniz. Y que quede grabado el número del expediente. Sí, grabado está. Bueno, el segundo despacho, el expediente 25101, que es también un llamado a concurso por las materias de educación a distancia, donde estaba la impugnación de Carneluti y se solicitó la ampliación del dictamen, resultando ratificado por el cuerpo en comisión y se designa a Micaela Quinteros como docente, profesor asistente de educación simple. Y el despacho viene con la firma de Moya, Pereira, Reynoso, Moreira, Alonso, González, Castillo, de Paoli, Emaides y Pizarro. Se pone en consideración el expediente y si no hay objeciones, resulta aprobado. En ese me abstengo también. Sí. Perfecto. Seguimos con el expediente 10.6146 del 2020, por la que solicita la doctora Victoria Mendizaba, licencia en su banca de consejera suplente por el estamento de profesores titulares, por ser designada como coordinadora académica del campus virtual de la FCC. Un cargo de gestión, el cual entre en incompatibilidades. El despacho se acepta la licencia. El despacho está firmado por Anemaides, González, Alaniz, Guerreira, Pizarro de Paoli, Reynoso, Acosta, Castillo, Alonso, Moya, Moreira, Reynoso y Nacid. Se pone en consideración y si no hay objeciones, resulta aprobado. En consideración el expediente 7707 del 2020, por el cual la Secretaría Académica eleva el listado de cargas anexas correspondiente al año 2019 del personal docente de planta de la facultad. Tanto de materias anuales como cuatrimestrales. El despacho viene favorable y lo firman. Pereira, Moreira, Alaniz, Pizarro, Castillo, Nacid, Reynoso, Moya, De Paoli, González y Alonso. Se pone en consideración entonces el despacho y si no hay objeciones, resulta aprobado. Una consulta, Jorge. Ese listado, tanto del 19 como del 20, ¿ya lo habías pasado la semana pasada? Sí, antes de la comisión. ¿Eso está en un archivo digital? Sí, está en un archivo digital y está en el drive donde compartimos todos los expedientes. Bueno, bueno. Buenísimo. Bueno, en tratamiento del último despacho, el expediente 12-807 del 20, que en este caso trata sobre las cargas anexas del 2020, tanto de materias anuales como cuatrimestrales. El despacho viene favorable. Acá se le hicieron algunas sugerencias que surgieron en comisiones que lo hemos pasado a Secretaría Académica, tanto para modificar, corregir algunos nombres de materias y algunas aclaraciones. Pero en general viene aprobado por el despacho, por la comisión. Lo firman González, Marta Pereira, Alonso, Pizarro, Ferreira, Alaniz, Moreira, Castillo, Nacif, De Paoli y César Reynos. Se pone en consideración entonces y si no hay objeciones, resulta aprobado. Bien, ahora vamos a las resoluciones al referéndum, que son varias. Usamos la misma metodología y en todo caso, o quieren que vayamos leyendo una por una. Lo mismo, Jorge. Bueno. En consideración, la resolución 377 del 2020 deja sin efecto los requisitos previstos e impuestos... Bueno. Dije que no le vamos a leer. Por la resolución 40 del Honorable Consejo Directivo de la Facultad. Se pone en consideración y si no hay objeciones, resulta aprobado. La resolución 382 del 2020, les digo nomás el número, digo, porque tienen todas anotadas, en el orden del día figura el detalle. Estos casos, perdón, es porque pasaron a tener otra dedicación los docentes, tanto Marengo como... Tanto Marengo como a Yamil Alé. Exacto. Por eso había que dejar sin efecto esas resoluciones. Las resoluciones anteriores. Exacto. Se pone en consideración la 3... 3.82. El 2020, dijiste Jorge, no sé por ahí, no sé por ahí, no sé por ahí, 3.82 del 2020. Del 2020. Resulta entonces aprobado. La resolución 3.83 del 2020, dejar sin efecto la designación interina de Yamil Alé. Es igual que la anterior. Es en el mismo... Son los reacomodamientos que hubo en la cátedra de psicología, acordados y solicitados por la cátedra a partir de la jubilación de Fernández, fue esto. Bueno, se pone en consideración la 3.83 barra 2020. Si no hay objeciones, resulta aprobado. La resolución 3.84 del 2020 modifica la 21 del Consejo Directivo y designa interinamente a la profesora Paxote, en cargo de profesor adjunto de Educación Simple, en análisis institucional 1. Deja sin efecto... Deja sin efecto, perdón. Se pone en consideración la 3.84 barra 2020. Si no hay objeciones, resulta aprobado. La 3.85 2020 también modifica la resolución 21 del 2020 del Consejo y deja sin efecto la designación interina de Alejandra Restagno como profesora adjunta en la dedicación exclusiva, semi-exclusiva, en organizaciones sociales y educación del profesorado. Se pone en consideración la 3.85 barra 2020. Y si no hay objeciones, resulta aprobado. La 3.87 del 2020, designar interinamente a profesor Julio César Pereira como profesor asistente de Educación Simple en taller de comunicación visual de la licenciatura. Hasta el 31 de marzo del 2021. Se pone en consideración la 3.87 barra 2020. Si no hay objeciones, resulta aprobado. La 3.88 del 2020, designar a la profesora licenciada... Perdón, Jorge, ¿puedo hacer una pregunta en relación a la anterior, a la 3.87? ¿Ese es el cargo que hemos aprobado el llamado concurso en la sesión... Sí, estoy equivocado. Hemos llamado a un concurso en esa cátedra y es el cargo que se ha llamado concurso. Ese es uno de los expedientes que quedó pendiente porque faltaban los currículums de los docentes. No, mi observación solo viene en el sentido de que sí... Perdón. Sí, Diego. Ah, de que si se abre el concurso, se llama concurso, y se cubre, digamos, por concurso ese cargo, entonces quizá ahí la resolución debería decir o hasta que se sustancia el concurso, o algo así, o no. O en cualquier caso va a ser hasta el 31 de marzo. No, cuando se designa por concurso, se cae la designación interina. Cae la resolución. Se cae la designación interina. Si no, porque esto se hizo antes del llamado concurso. Está, perfecto. Sí, se hizo en el mismo momento, porque se tiene que hacer en el mismo momento cuando se cubre el interinato, pero en realidad es por una jubilación, una renuncia. Sí. Entonces, esa es la 388. La 387 era. La 388 se la designa a la licenciada Cabral en un cargo de profesor asistente de dedicación. ¿Cómo? Ah, perdón. Sí, 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 perdón. Sí, sí, sí. Profesor asistente de dedicación simple en seminario curricular comunicación y salud. Esas 388 se ponen en consideración, y si no hay objeciones, resulta aprobado. Y esa, perdón, que consulte, ¿qué ocurrió que se solicite esa designación? ¿Qué ocurrió en el seminario? Y el seminario solicitó la profesora la cobertura por la jubilación de Estela Regis. Entonces, se llama también a concurso, y como se dicta ahora, se hace la cobertura interina. Bien. ¿Seguimos? La resolución 389 del 2020, designar interinamente a la licenciada María Micaela Quinteros, en un cargo de profesor asistente de dedicación simple, en comunicación, en publicidad y propaganda, y realizar carga anexa en taller de imagen institucional, ambas de la licenciatura. Todas asignaciones hasta el 31 de marzo del 2021. Es el mismo caso, porque ella ganó concurso desde el área. Y está, se cruzan ahora, y está el profesor de Lomo también con problemas de salud, y entonces, bueno, es el mismo caso. ¿Esa qué número es, Jorge? La 389. Era. Tenía un problema. Ahí está. Vamos a poner, ahí. Entonces, ponemos en consideración la 389 barra 2020. Se pone en consideración, si no hay objeciones, resulta aprobado. La resolución de Canal 394 del 2020, conceder licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía al Magíster Santiago Ruiz, en su cargo de profesor adjunto de dedicación semi-exclusiva. Esa, a ver, espérate que estoy sin, a ver, ahí está. Esa es la número 394 barra 2020. Se pone en consideración la 394 barra 2020. Si no hay objeciones, resulta aprobado. Consulto. ¿Y cómo se cubre ese cargo? ¿Está más adelante otra resolución? Ya está cubierto, porque es por el corrimiento, también por mayor jerarquía, del mismo Ruiz. Pero tiene que pedir licencia en el cargo anterior. Este es el cargo anterior, digamos. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. No es nuevo, digo. Bueno, la resolución 395 del 2020, designa interinamente a la licenciada Silvia Paxote, en un cargo de profesor asistente de dedicación simple, en análisis institucionales 2, hasta el 31 de marzo del 2021. Esa es la 3, 395 y 395. Se pone en consideración la resolución 395 barra 2020. Si no hay objeciones, resulta aprobado. La 3, 96 del 2020, autorizar al licenciado Germán Pinque realizar la carga anexa como profesor asistente con dedicación semi-exclusiva, en la asignatura técnicas de estudio y comprensión de textos, en la asignatura política y comunicación cátedra B de la licenciatura en comunicación social, hasta el 31 de marzo del 2021. Ahí solo, Jorge, un señalamiento. Quizá el número de legajo esté mal. Yo no sé el número de legajo de Germán, pero me suena raro que sea 80.000. Lo señalo solo por las dudas, para que se pueda chequear si fuera el caso. Sí, correcto. Habría que rectificarla yo. Lo que no sé si es un error de tipeo, pero bueno, lo verificamos. Verificar eso, entonces, el número de legajo. Sí. Bueno, teniendo en cuenta esa observación, se pone en consideración la resolución 396 barra 20 de 2020. Si no hay objeciones, resulta aprobado. La resolución 397 del 2020, asignar a la doctora María Elena Ferreira, dictado de la asignatura Taller de Imagen Visual, con funciones de profesor titular, con carga anexa, en su cargo de profesor titular de dedicación simple. concursado en la asignatura producción televisiva 2. Se pone en consideración la carga anexa, con la resolución 397 barra 20 de 2020. Resulta aprobado. La resolución 406 del 2020. Disculpame, Jorge, disculpame. Ese es el cargo de renuncia que hubo en la cátedra del adjunto, ¿verdad? De Álvarez Nobel. ¿Puede ser? Sí. ¿Y ese también se llamó a concurso? Sí, pero volvió por el tema de las... No estaban estallados los currículum. Eso me dijeron, ¿no? Que volvía vuelto, que no había estado completo el... Esto es por el dictado, porque se pasó el dictado, como Álvarez Nobel renunció a fines del mes de febrero, la materia no se pudo dictar en el primer cuatrimestre, y pasó para dictado el segundo cuatrimestre. Entonces, por carga anexa, la va a dictar la profesora que es titular concursada en esa área, y se llama al concurso, digamos. Pero ahora lo dicta por carga anexa, digamos. Sí, y el expediente está en comisión, por lo que decías. Sí. La resolución... Bueno... ¿Cómo? Perdón, eh... Sí, sí, de sí. Sí, ¿cómo decías? La resolución de canal 406 del 20, aprobar las fechas de exámenes finales para los alumnos de la carrera de especialización en lenguaje y comunicación digital, cohorte 2015-2018. Se pone en consideración, entonces, la resolución 406 de 2020. Si no hay alguna observación, resulta aprobado. La 412 designa interinamente a la especialista María Belén Schiavi en un cargo de profesor ayudante B con dedicación simple para cumplir funciones docentes en el dictado del módulo de teorías del aprendizaje. Hasta el 31 de diciembre del 2020. Se pone en consideración la 412 barra 2020. Si hay alguna observación y si no, lo contrario, resulta aprobado. ¿Esto no es un error lo del 31 de diciembre, Jorge? Porque todos los demás eran 31 de marzo del 2021. ¿Ahí no habrá habido un error? Tendría que verificarlo. No. Pero no, creo que no. El pedido de académica es hasta ahí porque es para cubrir un módulo del profesorado. Que se había descubierto ahí. Como es profesorado, no es un cargo, digamos, de concurso. Pero bueno, lo podés chequear de acuerdo al pedido de académica. Bien. La 424 del 20. Aprobar el calendario académico para los alumnos de la carrera de doctorado en comunicación social correspondiente a las cortes 2011 a 2019. Esto va al 31 de marzo, de agosto, al 31 de marzo del 2021. Se pone en consideración la 424 del 2020. Si no hay observaciones, resulta aprobado. Y la 462 del 2020. Disponer la modificación de los calendarios académicos 2020 aprobado para las carreras de licenciatura en comunicación social y profesorado mediante resolución 189 del 2019 y sus modificatorias. Bien, se pone entonces en consideración la resolución 462 barra 2020. Si no hay observaciones, resulta aprobado. Bueno, quedan las resoluciones para rectificar, que es la correspondiente al expediente 108.495, que es una evaluación del comité de carrera docente. En la resolución del consejo directivo, la 9 del 2020, hay un error donde dice Carlos Marcelo D'Amico, está mal escrito, el profesor D'Amico, debe decir Carlos Marcelo D'Amico y el profesor D'Amico. Es un error de tipeo. Pero hay que rectificarlo para que vuelva al consejo superior. Bien, se pone en consideración entonces el expediente 108.495 y si no hay observaciones, se aprueba para la rectificación. Lo mismo con el expediente 111.961, que hay que rectificar la resolución del honorable consejo directivo 63.2020, en lo referido al nombre donde dice profesora norma Leticia Ragioti, debe decir profesora norma Leticia con Z, Ragioti con doble G. La misma situación que la anterior. Se pone entonces en consideración en el expediente 111.961, la resolución 63.2020, para su rectificatoria. Aprobado entonces. Bueno, hemos terminado con el orden del día. Bien. Bueno, vos nos vas a anunciar, José, cuándo esté la próxima comisión. Con el nuevo protocolo habíamos quedado en empezar a tener... La próxima comisión el segundo lunes sería de noviembre en este caso, y la sesión sería el lunes siguiente al segundo lunes, el tercer lunes en este caso. Perfecto. 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 La sesión está ordinaria. Perdón, Jorge, una comisión y una sesión por mes. Sí. Sí. Sí, así es. ¿Qué hora es? ¿Cómo? ¿Cómo, Mariela? No, pero quería cerrar la grabación y después nos podemos quedar charlando para... Bueno. No. ¿Qué hora es? 14.41. Siendo entonces las 14.41, damos por finalizada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Directivo del día 19 de octubre de 2020 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Gracias.